Usted tiene que usar su inteligencia, no sentimiento, religión es puro sentimiento, una fe sentimental, ¿no es? ¿o no es? ¿sí o no? Un ejemplo, por ejemplo, usted está a sentir la presencia de Dios ahora? ¿Quién está sentiendo la presencia de Dios? Oh, que maravilla, algunas personas, yo no estoy sentiendo nada, yo siento su presencia, yo no siento nada, no estoy sentiendo nada. Oh, mi Dios está tocando en mí, no, no es verdad, yo siento paz, es un, una característica de Dios, paz, amén, yo estoy alegro, es una característica de Dios, pero no les siento, todavía hay una certeza, es otra cosa, no es sentimiento, certeza o fe no es sentimiento. Por ejemplo, Jesús dijo, usted puede leer conmigo, en Mateo 18 y 20, 18 y 20, porque donde están dos o tres, ¿cuántos hay aquí? Muchas personas, muchas personas, Jesús dice, donde están dos o tres, no necesitan muchas personas, pero donde están dos o tres reunidos en mi nombre? Entonces, atendemos la palabra de Jesús, satisfacemos esta palabra, donde están dos o tres reunidos en mi nombre? Entonces, entonces, viene la promesa de Dios, ¿comprende? Él dice, allí estoy yo en el medio de ellos, amén. Es así que, que acontece el milagro, usted satisface las condiciones de Jesús, y entonces Él cumplirá su promesa. Yo no le siento, no le siento, no le siento, absolutamente, pero yo estoy tan seguro de su presencia aquí, como la presencia de ustedes. ¿Por qué? Porque está escrito. No es porque usted merece, no es porque yo merezco, no, es porque está escrito. Esta es una fe inteligencia que usted aplica en su vida y va a traer vida para usted.